Están ahorita en el partido de Mossi, ellos son los que están apoyando a esos señores y desafortunadamente se deben dar cuenta que la política es una cosa y el trabajo del apicultor hay que respetarlo porque ese es un trabajo sagrado de cada apicultor. Cristóbal Horta Pérez, quien afirma ser aún el dirigente del Consejo de Administración de Miel y Cera de Campeche, acusó al partido Movimiento Ciudadano de pretender tomar el control de esta agrupación, impulsando a un grupo de disidentes que en la pasada sesión se impuso y eligió a un nuevo líder en medio de una asamblea que según no tuvo validez, pues la gente de Horta Pérez sacó al notario del lugar antes de que diera fe de los resultados donde se elegía su reemplazo. La asamblea no acabó, la asamblea quedó en asuntos generales, no hubo clausura, nunca se leyó la planilla del nuevo candidato, desconocemos, el notario se tuvo que retirar porque no tenía seguridad hacia su persona. Aunque el líder mielero afirmó que las actividades productivas no se deben mezclar con la política, fue cuestionado por su presencia en el Palacio de Gobierno y justificó que solo fue a buscar orientación, pues las oficinas están en poder del grupo que eligió su nuevo presidente. Tenemos que buscar un acuerdo para no perjudicar al productor porque la cosecha de miel ya está encima, los créditos con los bancos hay que actualizarlos y si seguimos con esta pugna entre ambos, el que va a salir perjudicado es al agricultor porque no va a haber dinero para comprarles su miel a cada productor. Que estos señores desocupen las oficinas de la mielera para poder seguir con los trámites, con los trabajos y poderle pagar a cada agricultor su remanencia, como le llamamos.